Una lapicera que ande, quiero. Buen día. Buen día. ¿Te ayudo? No, no, no. Dejá, gracias. ¿Tenés una torta ahí? Es una torta, Ricardo. ¿Tenés una torta? Escúchame. Psicóloga. No es un salón de fiestas esto, ¿sabías? Mira, Ricardo, ¿sabés qué? Me tenés recontra podrida. Últimamente tenés semejante cara de orto que no entiendo cómo hacés para mirarte al espejo todos los días. No entiendo. ¿Qué estás tratando de hacer acá? ¿Pero qué trato de hacer? Le quiero festejar el cumpleaños a Gaby. Que por si no te diste cuenta, se siente más sola que la mierda. ¿Y desde cuándo te importa, Gaby? ¿Te importa a Gaby ahora? A mí sí me importa. A vos no te importa un carajo de nada. A vos no te importa nada de nadie. Si yo me acostaba con vos el otro día, vos te sacabas las dudas, te sacabas las ganas, todo. ¿Y después qué? ¿Le pedías perdón a tu mujer, pobrecito? Puede ser, puede ser tranquilamente, sí. Mira, Ricardo, ¿sabés qué siento? Vos es horrible. Siento que arruinás todo lo que tocas. ¿Y sabés qué? Yo elegí esta profesión porque de verdad creo que se puede hacer algo por los demás. De verdad creo eso. Y vos sos un egoísta. Sos un egoísta incapaz de pensar en nadie. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué pienso en vos todo el puto día? La puta que me parió. No puedo dejar de pensar en vos todo el tiempo. ¿Me podés explicar por qué? Inflo-globos. No, sí. No... Sí. No.